Shalom. Queremos hablar acerca de la idea de mansiones en Rastafari. Esta idea que Rastafari es representado en forma de mansiones o a través de distintas mansiones. Sean muchas, sean pocas, no hace la diferencia. Queremos prestar nuestra atención principalmente en la idea de las mansiones. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde surgió este pensamiento? Bueno, antes de que nos adelantemos, por ejemplo, la mansión Bobo Shanti, Nayabingi y doce tribus de Israel. Es un ejemplo a lo que nos referimos. Esta idea de que se permite haber distintos grupos que representan Rastafari y que no hay ningún problema con eso. Nosotros, yo personalmente, Alonso, encuentro un grande problema con esto. Y pues, bueno, es lo que vamos a intentar comunicar en esta presentación. Acerca de por qué salió, de dónde sale esta idea de las mansiones. Y pues, educación es la clave. Debemos educarnos. Y no hablamos solamente de una educación universitaria o con que te dan tu diploma y cosas así, tus certificados. Yo no tengo nada de eso. Nunca fui bueno en la escuela. Y pues, me ha afectado en la vida, pero damos gracias que hemos podido recibir una educación propia a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, a esto nos referimos con una educación. A través de la educación podemos entender estas ideas, conceptos y llegar a una justa conclusión, a un justo juicio acerca de qué acción vamos a tomar en relación al tema. Es decir, continuamos con esta idea o la aniquilamos, como debe ser. Entonces, para presentar esto, debemos construir, debemos de establecer una base. Así es de que a través de la educación, basándonos en la educación, podemos construir un hogar fuerte. Y esto es lo que intentamos hacer. Así es de que hay que regresar a donde surge esta idea de mansiones. Y intentar investigar el asunto hasta llegar a un tipo de conclusión que nos entrega el shalom o la paz de claridad en el saber que lo que hemos recibido es cierto, sin alguna duda. Entonces, el santo evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 2, aquí es donde encontramos esta idea. Aquí es donde nace esa idea de las mansiones en Rastafari. Y tenemos que decir que primeramente damos gracias al más alto porque nos ha hecho el trabajo tan fácil y gracias a la traducción de este verso en el español. O sea, no sucede suficiente que una traducción, ya sea al inglés o al español, nos ayuda a establecer claramente lo que es verdad. Y en este caso es lo que encontramos en la traducción al español. O sea, un ejemplo de esto sería que la idea de las mansiones viene de la traducción del Nuevo Testamento que originalmente es en el griego al inglés. O sea, en el inglés las traducciones que usaron para este verso es lo que nos ha causado creer en esta idea de que hay muchas mansiones en Rastafari. Pero encontramos que en el español es muy claro y muy sencillo y no existe ningún trazo y ninguna conexión y ninguna cosa que nos lleve a imaginarnos o a creer nada en relación a mansiones. Vean aquí, eso es lo que dice. Vamos a empezar con el primer verso. Recordamos que es el santo evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1 y 2. Vemos aquí que no hay ninguna mención de mansiones o nada por ese estilo. Y lo que sucede es que en la traducción al inglés dice que en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Y pues, o sea, a través de esto hemos llegado a suponer que no hay ningún problema con que hayan distintas formas de Rastafari y que cada quien pueda hacer lo que sea porque en la casa de nuestro padre hay muchas mansiones. Eso no es lo que dice la escritura. Buscamos la definición de lo que es moradas y es un lugar de habitar. O sea, no más es, no es una, o sea, la casa es la casa del padre. Y dentro de esa casa hay muchos lugares, hay mucho espacio para quien quiera entrar. Y Jesús Cristo dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, para nosotros. Es decir, como, ok, en la casa de mi padre hay, en su casa, no más es una casa, no hay muchas casas, no más es una. O sea, hay muchas moradas, hay mucho espacio, hay mucho lugar para vosotros. Voy a preparar lugar. O sea, voy a anotar, a sellar, a, este es para Alonso, esto es para, para Pablo, esto es para, o sea, si entienden lo que hicimos, esto es lo que quiere decir la escritura, pero porque en el inglés se ha usado esa palabra mansiones. Entonces, ha causado esta confusión en donde, bueno, todos pueden hacer lo que quieran porque hay muchas mansiones en la casa, no, no más hay una casa y en esa casa hay espacio para todos nosotros quienes lo seguimos en espíritu y en verdad. Entonces, y aquí está otro, otra confusión. Cristo Jesús es quien está hablando, quien prepara un lugar para nosotros en la casa del padre. Cristo Jesús. No hay separación entre Cristo Jesús y Haley Selassie I. Si recibimos a uno, tenemos que recibir al otro y a nadie más. Es tan sencillo. Y Jesús Cristo es la palabra. Así es de que, si es la palabra manifestada en carne, es decir, del principio al final, el volumen del libro es escrito en mí o de mí. No podemos cortar porciones de las escrituras y tenemos que recibirla por completo. Al cabo, es la instrucción que nos ha dado su majestad imperial Haley Selassie I. En donde nos dice, la Biblia no debe de ser cortada en porciones. No debemos rebajar nuestra gloria a pedazos, a pedaceras. Ah, sí, vamos a utilizar este verso, pero no más eso, nada más. O sea, ¿qué tipo de confusión es eso? O que utilizas un verso para establecer un punto de vista, pero ignoras el resto de las escrituras. No puede ser así. O lo hacemos completamente de buena voluntad o no lo hacemos. Cualquier otra cosa sería confusión. Así es de que, para nosotros es muy claro, no hay mansiones. Solamente existe la casa de nuestro Padre. Y Jesús Cristo es quien nos arregló un espacio, el que nos reserva un espacio. O sea, sería tan sencillo si reconociéramos el valor de estudiar y leer la Biblia por uno mismo. Todas estas cosas son lo que nos ha dicho Su Majestad Imperial. Cosas muy sencillas. Y nosotros hemos cometido el error de suponer que ya lo sabemos cuando deberíamos, desde el principio, habernos enfocado en estos pequeños detalles. Debemos, o sea, la verdad no es difícil. Nomás debemos de ejercer el sentido del escuchar. Y no escuchar con las emociones y con los cantos y los tambores y la felicidad y la alegría en reuniones con espectáculo y, o sea, comida. Esas cosas satisfacen lo que es el alma o los cinco sentidos de lo físico. De hecho, físico es como cinco sentidos. Pero bueno, eso es otra cosa. Continuando, o sea, debemos de escuchar cuando nos conviene, poner atención. Escuchar. Vamos a guardar este pensamiento para algún otro tiempo, pero... Escuchar. Escuchar es tan significante. Tenemos que aprender a hacerlo. Para finalizar acerca de esto de las mansiones. Nosotros, yo personalmente, yo no creo en mansiones. Si somos llamados Rastafari, somos una familia. Una familia que hemos... Que hemos entrado a confusión. Y por cuál razón nos hemos dividido. Esto siendo la estrategia del diablo, de la serpiente, de Satanás desde el principio. Dividir y conquistar. Si esto ha sucedido es porque lo hemos permitido. Pero no hay necesidad. Seas... Pobo Shanti, seas Nayabinghi, seas doce tribu. Yo en lo personal represento la sociedad de León de la tribu de Yuda. Eso me importa poco. La verdad es nuestro objetivo. Y somos una familia. Y nada más. Si tenemos diferencias de opiniones es porque no hemos escuchado la voluntad de nuestro Padre. Él nos dice que en las Escrituras, en donde por su parte es su gloria, allí nos podemos encontrar. Es nuestra medida. Allí nos alineamos con su voluntad, con su gloria. Es tan sencillo como eso. No hay necesidad de haber distinciones. Rastafari es uno. Pero hasta que no recibamos la educación que es necesaria. Y hasta que no ablandezcamos nuestros corazones para hacer los cambios necesarios. No puede suceder. Y pues la primera generación no entró a la tierra prometida. Y queremos, bueno, queremos nomás agregar una nota acerca de las casas. Dice el Dr. Hoffman, su majestad imperial, el cumpleaños de nuestro Señor es observado por los pueblos en todo el mundo de diferentes maneras. Lo sé. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo observa la fiesta de la natividad de nuestro Señor en su propia familia y lugar? No queremos que exista ninguna confusión por cuál razón vamos a aclarar que esto no significa que todos pueden adorar en distinto. O sea, que todos, esto no está diciendo que todos creen diferentes cosas. Nomás está diciendo que tal vez hagan unas cosas un poquito diferente. Pero lo que se celebra es el nacimiento de nuestro Señor. O sea, esperemos que eso sea claro. Continuando, su majestad imperial es lo que responde. El nacimiento de nuestro Señor es un evento familiar feliz. Sin embargo, no solo me alegro con mi parentela inmediata. De hecho, en inglés dice, no solamente celebro con mi familia y mis amigos inmediatos. Ya que toda la nación, Etiope, es mi familia. Ahora no, no cualquier Etiope. Digo esto en el contexto, este es el contexto en lo cual lo dice. De la Navidad siendo observada por todas las iglesias de Etiopía. Así es de que, y de hecho continúa diciendo, me regocijo en esta ocasión también por Jesucristo siendo entregado por nosotros. Por Jesucristo siendo entregado por nosotros y no ningún otro. Así es de que, ¿qué queremos? O sea, ¿por qué es que comunicamos esto? Pues, ¿cómo celebras la Navidad con tu familia? Y su majestad imperial dice que es una ocasión, un evento familiar feliz. Sin embargo, no solo con su inmediata familia y amigos. Ya que toda la nación de Etiopía es su familia. Y lo dice en el contexto de que todas las iglesias observan la Navidad en Etiopía. Así es de que, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay muchos espacios. Pero todos celebran lo mismo. Sea lo que sea, la iglesia teoájero, bueno, hoy en día se refieren a ellos mismos como la iglesia ortodoxa, o se amen como se quieran llamar. O sea, estando en un estado apóstata, sea como sea, celebran lo mismo y piensan lo mismo y se guardan en la misma doctrina. O sea, tan grave como se escuche eso, que sea un ejemplo para nosotros. No es decir que tal vez se crezcan unas tradiciones y las practiquemos un poco distintas, pero el conocimiento, los principios deben de ser uno y el mismo entre todo Rastafari. Eso de que existen mansiones lo vemos como una justificación para todos hacer lo que ellos quieren. Y no debe ser así. Con esto finalizamos. Shalom. Shalom.